... ...la Junta de Castilla y León aporta 15 profesores... ...para la impartición de formación profesional de grado superior... ...en la Academia de Artillería de Segovia... ...la Reina Leticia y el Presidente de la Comunidad Juan Vicente Herrera... ...visitaron las instalaciones militares... ...el Presidente siguió la semana en Madrid... ...donde acudió al Salón de Gourmets en su edición 29... ...una presencia identificada con el sello Tierra de Sabor. Una comunidad autónoma que viene haciendo de este sector... ...una de las claves de su desarrollo económico y social... ...fundamentado en productos de calidad, en la apuesta por la calidad... ...pues tiene que tener aquí una presencia pujante... ...una presencia importante. El sector agroalimentario es una de las principales fuentes de trabajo... ...en la comunidad. El Presidente acudió al acto de inauguración... ...de la nueva planta de la empresa de galletas Gullón... ...que llevará el nombre Vida... ...una iniciativa que apuesta por una línea de productos saludables. Castilla y León y Palencia tiene futuro... ...porque está lleno, está plagado... ...en muchos casos con iniciativas benéficas... ...iniciativas importantísimas desde el punto de vista empresarial... ...de mujeres y hombres de calidad... ...que no nos resistimos y que vamos a seguir luchando... ...en el conjunto de España, de Europa y de la colaboración económica... ...porque la nuestra sea una tierra de oportunidades y de futuro". Juan Vicente Herrera se ha reunido con Juan Carlos Suárez Quiñones... ...que es el nuevo delegado del Gobierno en la comunidad... ...ha sido la primera visita institucional del delegado... ...tras su toma de posesión. José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz... ...acudió a la Comisión Territorial... ...para hacer balance de lo que ha supuesto esta legislatura... ...una época en la que ha destacado... ...la participación ciudadana y la transparencia. "...hemos legislado para los más frágiles... ...y por otro lado, también hemos impulsado desde la Consejería... ...una nueva forma de entender la Administración... ...hemos estrechado, hemos adelgazado la Administración... ...y hemos reforzado la Administración... ...para conseguir una Administración más eficiente... ...más ágil, más transparente y más sencilla para los ciudadanos". En el Consejo de Gobierno, la Junta de Castilla y León... ...ha aprobado conceder una subvención de un millón y medio de euros... ...a CECALE y a los sindicatos, comisiones obreras y UGT... ...para financiar asesoramiento a empresas y a trabajadores. "...para desarrollar acciones dirigidas al colectivo de jóvenes... ...para mejorar las relaciones laborales... ...y la consecución de empleo en este colectivo juvenil". La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente... ...ha clausurado la jornada de debate... ...sobre incorporación de jóvenes y mujeres al sector agrario... ...todo marcado dentro de AgroHorizonte 2020. "...nos hemos tomado muy en serio... ...nuestras líneas de apoyo a los planes empresariales... ...de los jóvenes y hemos destinado todos los fondos... ...que teníamos para ello y los hemos complementado... ...con los fondos de la comunidad autónoma. Cuatro mil jóvenes es la cifra más alta de incorporación... ...que se ha producido en nuestro país". Manuela Juárez Iglesias ha sido galardonada... ...con el premio Castilla y León... ...en la categoría Investigación Científica y Técnica... ...por la excelencia de su trayectoria... ...en el ámbito agroalimentario... ...en particular en el sector de la leche. Ismael Fernández de la Cuesta ha sido premiado con el reconocimiento... ...en restauración y conservación del patrimonio. El jurado ha resaltado su trayectoria en el campo de la musicología... ...y en especial su labor de investigación... ...de la música medieval y renacentista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!